Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y un millón de gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo unas prendas súper padres de Romway. Es una página china para las periodistas que no saben. Tienen envíos internacionales a un súper precio. Todavía creo que esta es de las páginas más económicas que haya una en el mercado. Y yo siempre trato de hacerles un haul por ahí de vez en cuando. Si no sabían, tengo un código de descuento. Aquí se los voy a dejar en pantalla, así también como en la descripción. Seguida con los enlaces a... Trataré de que sean todas las prendas. Pero sí, me encanta hacerles este tipo de videos. Porque así se pueden dar un poquito de idea de las prendas que están manejando o los estilos. En ocasiones tienen un montón de prendas nuevas, así que vamos a comenzar. La primera prenda que les quiero mostrar es esta blusa. Es negra, creo que la tienen en más colores. Pero no sé si pueden ver que es de las que van aquí hacia arriba. Que es como tanga, pero en realidad no es tanga, no es incómoda. Viene bastante ancha, o sea, no crean que se hace así de flaquita. Pero es nada más para que le dé como un peekaboo en esta área de aquí. En lo personal se ve sexy, pero a lo mejor no me animaría a usarla así en la calle. Nada más a lo mejor para unas fotos o con otra prenda. Ya casi se va a llegar el frío de repente en algunos meses, así que estas prendas largas son mis favoritas. Así que les digo, tienen en diferentes colores. Me voy a tratar de ir midiendo todo para que puedan ver. Tengo algunas prendas que aún no las he sacado. Y si no sabían, Wrong Way tiene un montón de pijamas. Creo que hace algunos hauls atrás les hice un haul de puras pijamas. Así que, bueno, no puras pijamas, pero muchas pijamas. Y en esta ocasión escogí algunas, pero se las voy a dejar al mero al último. Bueno, creo que aquí voy a pasar a esta siguiente prenda. Es una prenda, una blusa, un bodysuit más o menos como el que traigo, o sea, en estilo. Pero algo diferente es blanco y me lo voy a medir para que lo puedan ver. A lo mejor este con un pantalón de vestir, algo más para salir. Y tiene aquí cruzadito. Y no se ve, pero dice talla L. Normalmente ordeno como talla M. Pero voy a tratar de, a ver si, creo que tengo un pantalón aquí para medírmelo junto. Este pantalón que es como medio jogger, que le llaman. Ok, miren, esta es la hermosa blusa. Está demasiado bonita. Me gustan las mangas. Me gusta que es cruzadita aquí en el pecho. Me gusta que es cruzadita aquí en el pecho. O sea, esta blusa definitivamente es, o va a ser de mis prendas favoritas. Me gusta el corte, el estilo de la manga aquí cruzadito. Y aparte que es un bodysuit. Y el pantalón es demasiado bonito. Siento que queda muy bien. Me gusta el color. Y aparte lo puedes usar con tenis o con unos tacones. También se ve padre. Abajo tiene como un tipo botón como para ajustarse. Ahora tengo esta blusa. Creo que agarré como blusas así casuales. Tengo dos. Y esta me gustó como para hasta con botas. O también con este mismo outfit nada más. De verdad, esta blusa está más bonita de lo que pensé. La puedes ajustar muy bien si tú quieres. O nada más dejarla así sueltita. La verdad se me hace como le puedo ajustar más. Pero no tiene botones. Le tuve que poner unos seguritos. Siento que es bien fresca. Le puse un seguro aquí y otro más abajo. Este mismo pantalón con unos chorcitos para la calor. Tengo otras dos blusas. Este color por alguna razón siempre me llama la atención. Lo tengo pero en vestido. Y no lo tenía en blusa. Entonces déjenmelo mido. Espero y me quede bien. Miren, qué blusa tan bonita. La verdad no estoy segura para dónde va el moño. Si así para adelante o para atrás. Igual yo pienso que también se ve bonito. Atrás nada más se viera así. Y a mí me gusta más para adelante. Yo pienso que ya es gusto de cada persona. Y me gusta el efecto pepla que tiene. Me lo estoy midiendo con el mismo pantalón. Y se ve bonito también. No sé qué piensen. Pienso que este pantalón es bien versátil. Y se ve muy chic. Porque es una mezcla de varios estilos. Pero se ven bonitos juntos. Me gusta mucho. La verdad siento que este tipo de blusas ayudan a que se vea más acinturado uno. Voy a medirme otra blusa que tengo aquí. También me gusta. Miren, la manga de un solo ladito así esponjocita. Las flores, un estampadito bonito como unas flores chiquitas, chiquitas. Háganme cuenta que ni se nota. Y es más o menos el mismo estilo que la anterior. Pero miren, igual te la puedes poner así. Nada más que no se nota figura. Y traes su listoncito para que ayude un poco. Igual otra vez tú decides si el moñito lo quieres para adelante o si lo quieres hacia atrás. Ok, miren. Esta es otra prenda más o menos. Pero creo que este es como un tipo crop top. Creo que esto está más corto. Déjenme lo mido y les digo. La otra vez agarré una parecida. Pero era de tres cuartas. Y esta me gustó porque es manga larga. Y creo que no queda tan arriba. Oh, wow. Me encantó, me encantó, me encantó. La verdad sí andaba buscando una blusa así que fuera como más larguita. Porque las otras que había encargado son como más crop top. Y sí las uso pero como para un ratito o una foto. ¿Saben? Como batallo más para usarla todo el día. Y esta sí es como más tapadita. Esta, como ven, sí me llega más. El pantalón es de tiro alto. Aquí está mi ombligo exactamente por aquí. Me gustó mucho. Son puntitos. Ah, miren. Me voy a medir este vestido antes de medirme la otra ropa más casual. Este está hermoso. A la muchacha se le miraba de lo más bonito. Entonces espero que me quede igual. Vamos a ver. Este vestido me encanta porque ya se va a llegar la temporada de las calabazas. Y el color, para empezar, está de lo más bello. Está súper cómodo, les digo. Tiene como un botoncito aquí. A lo mejor me gustaría más que fuera como así, más sueltito. Esto aquí cabe lo mucho y lo poco. O sea, yo que tengo lo más poquito, se ve bonito. Pero también si tienes mucho, cabe. Y viene con un cinturoncito. Me gusta el material que es bien gruesito. No es delgadito ni nada. O sea, no se nos nota tanto lo que es la parte de abajo, el interior. Y la manga me gusta. Nada más una planchadita y está listo. Tengo otro vestido. Y este vestido me gustó como para usarlo con una chamarrita y unas botas. Creo que a la muchacha se lo vi con unas botas. Y se le miraba padre. Pero yo traigo unos taconcitos. Siento que resalta bonito el color. Miren, este es el vestido verde que les digo. Está de lo más bonito. Este sí es como más delgadito. A lo mejor este sí se transparenta un poquito más. Tiene abierto aquí en la pierna. No sé si pueden ver. Sí me gusta. Lo único que siento que está el material delgadito. Y todo lo que uses en la parte de abajo se te va a notar a menos de que si usas una faja. Tiene que ser una faja muy buena para que no se te note tanto. Pero en realidad el vestido está bonito. Y yo armo la figura bonito también. O sea, hace que se vea bien sexy. Déjenme, mido este siguiente vestido amarillo. Que tengo uno parecido. Y siempre me preguntan de dónde lo agarré. Y la verdad lo compré a una muchacha en Poshmark, me parece. Y siempre me preguntaban que de dónde lo había comprado y todo. Y pues era como único. No sabía dónde conseguirles un enlace o algo. Y encontré este amarillo. Y dije, este es más o menos parecido. Y sé que les va a gustar. Déjenme verlo. Ok, este me encanta la parte de arriba. Yo sé que les va a encantar. Está demasiado bonito. Siento que este está un poquito más largo que el que yo usé. Pero... Y este color para mí es de mis favoritos. Me gusta mucho. Tengo muchas prendas de este color. Espero que puedan ver la parte de abajo. Es como algo abierto. La verdad, la verdad me encantó este vestido. Siento que para cualquier ocasión. Y aunque no tengas ahorita una fiesta o algún evento. Estos vestidos se acaban así de rápido. Y para que te encuentres otra vez el estilo. Yo creo que tú lo ordenaba de una vez. Porque sí, estos se van bien rápido. Y son unos estilos tan bonitos que siento que le van a muchas mujeres. O sea, se ven muy padres. Ahora, ordené también este. Es como un blusón. Pero este me gustó como unas botitas también. Agarrado de la parte de abajo con botas o con unos tenis. Déjenme lo miedo para que vean. Ok, miren, se los voy a enseñar así de esta forma. Y después como yo lo usaría. He visto que, bueno, tiene abierto aquí. Pero he visto que muchas le hacen como un nudito en la parte de abajo. Para que no quede tan largo, tan flojote. Y también se ve bonito. Pero yo lo usaría diferente. Le quitaría el nudo para empezar. Y me cambiaría de zapato. También con esto se ve padre. Pero voy a cambiar. Miren, yo he visto que lo usan como con estas botas. Y se ve padre. Con una gorrita así. Y ya sea una chamarrita de cuero. O una de estas. Depende del estilo de cada persona. Pero siento que a mí me gustaría usarla así. Siento que a lo mejor fuera como muy estilo de brujita para algunas. Muchachas. Ordené este vestido nada más para enseñarles a ustedes las bellezas de vestidos que tienen ahí también. Para una fiesta, un baby shower, una sesión de fotos, una graduación. Cualquier fiesta, una boda. Tienen vestidos bien bonitos. Pero ven, tiene lentejuela en la parte del pecho únicamente. Se abre en esta parte. Me gusta como tiene la parte de aquí. Y la parte de atrás de la espalda. Súper sexy. Muy bonito. Este vestido me recuerda al vestido que usé en... Creo que fue la revelación del sexo del bebé cuando estaba embarazada de Danielito. Creo que sí. Yo usé un vestido rosita como igual a este pero era rosita y con la pancita se miraba. Bien bonito. Y también era así. Mismo estilo, hagan de cuenta. Súper económico y bien bonito. Elegante. Ok, ya entramos en las prendas favoritas mías. Ejemplo, tengo este chore. Es un set, pero es un chorecito. Creo que no sé qué talla lo ordené. Pero siento que me quedaba mejor que otros que he ordenado. Los otros siento que vienen como más grandes. Y este me quedó pues bien. No, otros me quedan como más flojitos de aquí. Y este no. Se las quiero recomendar a ustedes también. Y miren, no enseño uno tanto de pancita. Quiero enseñarles estas playeras. La verdad a mí me encanta ordenar playeras así de estas páginas. Agarré esta neón y yo pienso que igual con unos biker shorts negros o hasta este color le va bien. O rosita, cualquier color que tenga como morado yo pienso se miraría bonito. Y agarré esta otra playera que dice ángel. Y esta está bien grande. Esta hasta de pijama puede servir. Creo que esta sí viene en talla... Lo más grande la ordené. Lo más grande que tenía porque sí la quería bien, bien amplia. Como que me quedara como vestidito. Esta es otra blusa que ordené de ahí. Tiene unos angelitos. Creo que sí, unos angelitos. Me gustó mucho también. Y tres playeras que ordené. Les digo, a mí me encantan las playeras así para andar bien cómoda. Ahorita igual con la calor y con el frío van muy bien. Entonces se están usando mucho. Y agarré así flojitas. Miren, ahorita ya me salió esta otra amarilla. Estas me gustan mucho con leggings, con pantalones de mezclilla. Y tienen un montón. Como no tienen una idea de estampados y dibujos de todo. No sé si han estado viendo que se está usando mucho las mariposas. Vi que tienen en la página también como de animalitos así. Unos venaditos. Ojalá y se pongan en tendencia también. Porque ya tendría yo mi blusa de venaditos con pajaritos. Se me hizo bonita. Aparte a mí me encanta el color morado. No sé, como que me pone feliz este color. Como esta blusa siento que la imagen... O sea, no se ve mal, pero me gustaría mencionar eso. Que esta imagen se ve como borrosa ya en persona. Pero en realidad a mí no me molesta. Se ve algo diferente. Como que estiraron la imagen y perdió los pixeles. Igual a nadie le importa, pero quería mencionar eso. Esta otra es igual que la verde, pero en color rosado. Que este color también me gusta mucho. Siento que es como suave, pero es color. No como así fuerte o un azul, un verde. Pero es como suavecito, pero no sé, ¿me explico? No creo, pero me gusta este color. No sé si recuerdan que hace algunos hauls atrás les hice de varias pijamas. Y yo ordené algunos sets otra vez. Porque me encantan y quiero que ustedes vean los estilos que tienen. Este es un set de cuatro piezas. Me encanta porque lo puedes usar para regalo a alguien. Este estampado me gusta. Siento que se ve fresco. Y ahora que aún es verano, la puedo usar perfecto con el clima. Viene con un chor. Esta yo creo ya lo han visto. Luego en el canal de vlog siempre traigo de estas pijamas. Miren, viene con un chorcito o con una blusita así. Al igual que también trae un pantalón. Si decides usar el pantalón mejor en lugar del chor. Y la blusa de manga larga. Me las voy a estar midiendo para que vean. Ahora, este viene con unas prendas extras. Que es un scrunchie, una liguita. Viene con una bolsita donde metes eso. Uno para tus ojos, para dormirte. Y aparte que las empacan muy bonito. Miren, más o menos así. Este es otro set. Y todas las prendas de runway vienen así en una bolsita. Este es algo más sexy. Tal vez este no me lo vaya a poner. Pero ya se los he mostrado antes también. No he puesto, pero sí les he enseñado así. Y es ropa sexy. Tengo algunas prendas que son bien sexys así. Ahí encuentras, no sé, como baby dolls. No sé cómo se llaman, pero como ropa bien, bien sexy. Ahí las puedes encontrar. Ahorita les enseño una prenda de ahí. Un chorcito de estos. Yo los ordené en talla L, me parece. Y viene con un bralet. De estos muchachos están súper cómodos. Como no tienen una idea. Me encanta la comodidad. Y ya tengo algunos de estos y no se me han hecho feo lo bueno. No se maltratan tanto. Y eso que los he lavado en la lavadora. Y me gusta porque, les digo, están cómodos. Miren, algo así. El bralet para la parte de abajo. El gusto. Y trae una bata que se me hizo padre. La última vez que ordené no traía bata y es lo que me gustó. Y viene con su... Creo que este es un listoncito o qué onda. Miren, viene con su batita. Estos no me los voy a estar midiendo porque están muy chiquistriquis y todo se ve. Y acá tengo otra. Esta tal vez sí me la mida. Creo que esta es una bata únicamente. Y saben por qué ordené esto. Porque quería enseñarles. A lo mejor ustedes van a tener una boda, una quinceñera. Donde vas a tener todas tus damas. Y estas batas están súper bonitas como para todas las damas. No sé, me imagino una foto. Todas las damas y la novia en batas de estas. Arlistándose. O un día de spa. Esta bata viene súper bonita. Y larga. Es lo que me gustó. Porque tengo puras chiquitas. Como cortas o no tan grandes. Y esta me gustó porque es bastante amplia. Y trae su cordón para ajustarse en la cintura. Y esta la ordené lo más grande que pude. Más vale que me sobre tela y no que me falte. En prendas así me gusta que estén amplias. Este es otro set de varias piezas. Ok, para empezar. Creo que también son como cuatro piezas. Miren, qué color tan hermoso. ¿A poco no les gustaría que les dieran algo así de regalo? O ustedes regalan unas blusitas así de... Son de un material tan suavecito y fresco. Me encanta. Viene con una blusita también. Y también trae el pantaloncito. Les digo, igual si se lo quieren poner las cuatro piezas juntas allá ustedes. Tiene el shortcito, miren, lo más bonito. Tan ternurita. ¿Por qué no había visto un short tan ternurita? Y también trae como una bolsita. Este trae un scrunchie también. Que estos me gustan de vez en cuando cuando me estoy lavando la cara en la noche o en la mañana. Pero esta, miren, trae como una diademita para ponértela aquí como, me imagino, como en las mañanas o en la noche que te estás haciendo tu skin care, tu cuidado de la piel. Ahora, este set de aquí es algo que yo no tengo. Bueno, sí tengo, pero no así. Es como unas batitas, miren, como... Si quieren estar sexys, pero más del lado como... Ay, yo no fui. No sé cómo decirlo de otra forma. Como, si pueden ver, es como un vestidito y trae su batita, su batita de flores, tan más bonita, de lo más femenino, de lo más inocente. Es la palabra inocente. Como sexy, pero inocente. Esta es la prenda que les quería mostrar al comienzo. Tápense las orejas para que no vean las orejas, ¿no? Es como un tipo baby doll. Creo que así se llama, ¿no? Ahí muchachas tienen de todos olores, sabores y colores, tamaños, de todo. Este es como la parte de arriba así, de maripositas o que es como tejido, como flores, nada más así. Y un calzonzón, calzonzote. Esto es tantísima tela. Como no tienen una idea. Es algo sexy, ¿no? Pero yo quería pasarles el chisme de que ahí pueden encontrar eso. Y esto no creo que costó más de 12 dólares. Creo que vi unos hasta de 8 o 5 dólares. Bien bonitos, bien sexys. Yo sé que ustedes son bien pícaras y les va a encantar. Usen el código de descuento si se compran uno de esos para que se ahorren una feriecita. Miren, acá tengo otro set parecido y me encantan. Es igual al rosa, pero creo que este es más sexy porque es rojito. Con un chorcito, si quieres usar calzón abajo de esto y si no, pues no. Es para dormir al fin y al cabo. Otra vez, el bralette. Para la parte de arriba, esto sí lo ordené más grande que la última vez. El bralette no tuve problemas la última vez. Pero el chor sí, o no sé si estaba muy... No chiquito. No, no estaba muy chiquito, sino que sentía yo que necesitaba yo más tela. Ah, ok. Esto es diferente. Este es un pantalón. El rosa traía una bata, ¿vieron? Y este es un pantalón. Está bonito y tiene el encaje en la parte de abajo. O sea, se me hacen prendas bien bonitas. Como si vamos a andar guandajas en la casa, muchachos. ¿Qué más que andar guandajas bonitas? ¿Me explico? Porque yo soy de las personas de que si no tengo pijamas bonitas, ando con unas blusas todas llenas de mole y bien horribles. Y no. Mejor unas pijamas así bonitas que me sienta femenina. Miren, esta es una de las batas que les quería compartir. Que yo considero que fuera bonito como para una boda. Es más, las puedes comprar ahí y tú personalizarlas en la parte de atrás. Escribirle novia, bride. Y estas vienen bien económicas y súper bonitas. Miren, el pelo, la manga o una quinceañera. Lo que vayas a tener, tu noche de boda, lo que tú quieras. Unas batas sexys, bien bonitas. Esta es más suavecita que todo lo que he tocado anteriormente. Es de lo más suave y bonito. Y casi, sí, todas traen su cinturoncito para ajustarse en la cintura. O sea, están demasiado, demasiado buenas. Miren, esta, les digo, yo no tenía así batas largas para... Cuando acabo de salir de bañarme. Ya ven que se está uno poniendo uno sus montones de crema. Yo quería una batita así. No una de esas calentitas porque esas ya tengo y ahorita en el tiempo de calor. Aparte que yo soy de las personas que se baña como con agua hirviendo. Súper caliente. Entonces necesito algo fresco para cuando salgo de bañarme. Y me gustó esta como para amarrarme. Y miren, aparte del estampado, qué hermoso. Tiene el detalle en las mangas y en la parte de abajo. O saben qué, esa última bata era un set. Es un set con un shortcito que qué más bonito que esto. Y el bralette igual que los demás. Blanco. Este es como un poquito distinto, más cortito de atrás. Es como abierto. Ahora, también si no eres tan así, tan fanática de esas pijamitas. También tienen unos sets muy padres. Como este me gustó de nopalitos. Y es de un material que es como franela, pero no. O sea, esto es bien suavecito. Pero, o sea, suavecito cuando lo tocas aquí. Y son unos nopalitos hermosos. Y este también trae como la cosita para enfrente, para los ojos. Y la blusa. Una blusa, el pantalón y la parte de arriba. Que igual se me hace, pues, muy cutie, muy ternurita. Este es de manga larga. Les digo, ay, están tan suaves. Está bien suavecita. Tiene como diferentes estilos de cactus. Se me hace padre. Bueno, ahora sí, me despido. Ojalá les haya gustado mucho este haul. No olviden que tenemos los links en la descripción. Tenemos aquí un código de descuento. No olvides utilizarlo. Y compartir este video si te gustó mucho. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.